Arranca los competidores de la cuarta carrera en Goffrey Park, la partida es lenta para Motawit, como siempre dando ventaja se queda último, salta rápidamente Spy Hunter a tomar la punta, ataca Fredo por la parte externa, viene a presionarlo, en el tercero parece decir London, en el cuarto por la baranda Rotterdam, en el quinto Read On, luego trata de acercarse el número 5, el caballo Just Aforo, Majado dentro intenta meterse O'Cactain en la pelea, ante penúltimo para el 7 Meyer, penúltimo para Spirit Maker y se ha quedado el caballo Motawit, tal como partió en la última colocación, 23-4, el primer cuarto de milla Spy Hunter con Emisal Jaramillo, mantiene la punta, ataca Fredo por fuera con Javier Castellano, Sir London está en el tercero con José Luis Ortiz, en el cuarto Rotterdam con Edgar Salles, el quinto es para Read On con Irado Ortiz, luego trata de meterse en la pelea por la parte interna, el caballo Just Aforo con Paco López, más Aforo lo viene haciendo O'Cactain con John Velásquez, ante penúltimo Meyer con Joel Rosario, penúltimo para Spirit Maker con Panici y el diez Motawit con Miguel Ángel Vásquez, está en el último lugar, 47-1 para la media milla, intenta la escapada Jaramillo con Spy Hunter, no lo deja escapar Castellano, se le coloca muy cerca con Fredo, allá viene Rotterdam para el tercero, en el cuarto Sir London, por fuera en el quinto Read On, al sexto intenta acercarse O'Cactain, por el centro de la cancha y otro que mejora es el cinco, Jos Aforo, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpare, es la cuarta de la tarde, Spy Hunter se defiende, ataca Fredo y allá viene el cinco que no encuentra pase con Paco López y mejora también Sir London, Fredo por el centro contra Spy Hunter y mejora Sir London por fuera, Go Cactain por la parte central de la cancha, vuelve la pelea por dentro de Spy Hunter y por fuera el doce, insiste, aquí está la reina, ganó el doce la carrera, Sir London, en el segundo, en el segundo Spy Hunter, tercero ha pareado, Jos Aforo allí con el ejemplar número ocho, Fredo.